Muy bien, pues en esta segunda parte del tutorial vamos a echar un vistazo a los dos últimos paneles del add-on, que son los paneles en los que vamos a controlar cómo visualizar modelos de alta resolución y cómo gestionarlos y vamos también a poder crear bake sets para poder explotar el modelo fácilmente o despiezar, también se podría decir. Así que vamos a echar un vistazo primero a la preparación del modelo. Este es un panel que nos va a ofrecer ciertas opciones para preparar nuestro modelo de alta resolución y el proxy. ¿A qué me refiero con esto? Para gestionar los modelos de alta resolución y para poder trabajar con modelos de muy alta resolución mucho más fácilmente, lo que vamos a hacer es crear dos versiones del modelo. Por un lado vamos a tener la versión de alta resolución y por otro lado vamos a tener una versión proxy. Es lo que llamaremos un proxy que es como una versión de menos resolución que la de alta resolución que nos va a servir como referencia y luego veréis que tenemos aquí este switch que nos va a permitir cambiar entre el proxy y el modelo de alta resolución. Aquí una cosa que tengo que mencionar es que para que esto funcione vamos a tener que crear dos punto blends distintos, o sea, dos archivos de Blender, uno en el que tengamos solamente el modelo de alta resolución y otro en el que tengamos solamente el modelo de el proxy. ¿A qué me refiero con solamente? A que tenemos que asegurarnos de que limpiamos el archivo de Blender para que no haya nada que no corresponda al modelo de alta resolución o al proxy. Me refiero con esto a que no haya luces, que no haya cámaras, pueden dar problemas y sobre todo a que no haya ningún modelo oculto ni ningún modelo que se nos haya quedado por ahí con un fake user, ¿vale? Como si le hubiéramos pulsado, uy, no eso, perdón, si nos fuéramos a la malla y pulsáramos esta F, ¿vale? Para hacer un fake user. Esto nos podría dar problemas porque tendríamos una malla extra que existe en el archivo, aunque no la estemos viendo aquí. Os voy a enseñar en un momentito cómo limpiar las escenas para que eso no ocurra. Entonces vamos a tener que generar esos dos modelos y los vamos a cargar aquí. Y luego le vamos a decir a Blender, tráenos estos modelos a la escena. Y esto esencialmente lo que va a hacer es importar las mallas, no los objetos, las mallas únicamente, y las mallas no van a existir en el archivo en el que vamos a trabajar con ellas, sino que van a existir en sus archivos de Blender separados. Hay un motivo muy claro por el que hemos decidido que funcione así. Y es que uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos modelos de muy alta resolución es a que si el modelo de alta resolución lo traemos a nuestro archivo, lo que va a ocurrir es que potencialmente ese archivo va a ocupar un montón y sabemos que muchas veces nos interesa, pues a medida que vamos avanzando en el proyecto, ir guardando nuevas versiones de este archivo. Por poner el ejemplo del curso de JET, el modelo de alta resolución, estábamos hablando de un modelo de unos 63 millones de triángulos y esto hacía que los archivos de Blender ocupaban incluso varios gigas. Esto significa que cada nueva versión del archivo que yo guardaba ocupaba un montón de espacio. Si vamos guardando, dependiendo de nuestras costumbres, si vamos guardando varias versiones una tras otra, lo que va a ocurrir es que nos juntemos ahí con un montón de gigas de información innecesariamente. Entonces, eso es el motivo por el que hemos decidido hacerlo así. El modelo de alta resolución va a existir en un archivo separado, con lo que si ocupa 3 gigas, vamos a tener esos 3 gigas de archivo una vez y todos los demás archivos podemos guardarlos las veces que queramos porque el modelo ahí no va a existir para nada, no va a ocupar espacio porque cuando abramos ese archivo el modelo lo va a cargar desde el archivo original. Es por eso, por lo que hemos decidido hacerlo así. Creemos que es más cómodo también en caso de que tengamos que hacer alguna modificación en el modelo. Simplemente podemos ir a ese archivo original y eso se extrapolará a todos los archivos en los que lo tengamos vinculado sin necesidad de cambiarlo en todos. Normalmente no necesitamos hacer esto, pero bueno, es posible que se dé el caso. Así que de esa manera es muy fácil saber a qué archivo tenemos que ir y reemplazar ese objeto, por ejemplo. Muy bien, vamos a ir viendo cosas más importantes también, pero por ahora voy a empezar por generar esos archivos. Entonces aquí tengo este primer archivo en el que tengo el modelo de alta resolución y el de baja resolución. El de baja resolución es el que básicamente quiero mantener. Entonces vamos a venir por aquí. Con lo de mantener quiero decir que el resto del trabajo lo voy a hacer en el archivo donde tengo el modelo de baja resolución, que sería el que iríamos a exportar para el juego. Entonces vamos a venir a guardar como y aquí al lado de este vamos a guardar esto como low poly, por ejemplo. Lo guardamos y voy a venir a esta capa. Vamos a seleccionar todos estos archivos de alta resolución. Pulsamos X, los borramos y entonces nos quedamos solamente con el body low y head low. Aquí los tendríamos. Y esto ya lo hemos guardado como low. Entonces perfecto por ahí. Y ahora vamos a pulsar control Z para recuperar este archivo de alta resolución. Vámonos por aquí. Eliminamos ahora el de baja resolución y en file vamos a guardar como y este lo vamos a guardar como high poly. Muy bien. Vamos a guardarlo desde aquí. Perfecto. Las capas en las que tengamos los archivos, o sea los modelos realmente es irrelevante. Entonces aquí tenemos nuestro archivo de alta resolución. Ahora tenemos que generar un nuevo archivo en el que generemos nuestro modelo que vamos a utilizar como proxy. Esto en este caso es un modelo muy sencillo, ya lo veis. Pero la idea de esto es que tengamos pues este modelo de alta resolución a lo mejor si fueran millones de polígonos que tengamos una versión que más o menos se aproxime a la forma pero que ocupe muchos menos polígonos. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Voy a guardar como y voy a llamarle a esto proxy. Este proxy lo voy a generar desde el archivo de alta resolución. Es decir, lo he guardado en un nuevo archivo pero no voy a modificar, y esto es muy importante, los nombres de los objetos. Los nombres de los objetos son esenciales para que luego cuando carguemos tanto el proxy como el de alta resolución se puedan sustituir rápidamente pulsando estos botones y lo va a hacer detectando los nombres de los objetos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar por estos pasos de aquí que tenemos para aplicar los modificadores de este modelo de alta resolución y veremos un par de cosillas que están muy bien porque uno de los problemas que nos podemos encontrar cuando tenemos nuestro modelo de alta resolución es que a lo mejor hemos utilizado modificadores y a lo mejor esos modificadores dependen de otros objetos, dependen de un empty que define dónde se hace el reflejo de un mirror por ejemplo o un array y esto potencialmente puede suponer un problema si luego vamos a explotar el modelo y movemos un objeto. Puede ser que al mover ese objeto se nos rompan esos modificadores. Entonces para evitar esto vamos a aplicar los modificadores. Entonces fijaos que ahí tenemos esta opción y esta opción en este caso no la vamos a utilizar porque simplemente tengo unos modificadores subsurf pero sí es importante desactivarlo. La razón por la que hemos añadido esta opción al addon es porque hay ocasiones en las que tenemos una serie de modificadores aquí aplicados y el subsurf que hay al final es simplemente para dar un último toque de suavidad pero antes de eso ya tenemos generado mediante otros modificadores un montón de geometría. Entonces en ese caso quizás el último subsurf es ridículo añadirlo para este ejemplo. Entonces en este caso si activamos esta opción el último subsurf de la lista en vez de aplicarlo lo eliminaría. En este caso lo vamos a dejar. Vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a aplicar modificadores. Esto básicamente lo que hace es aplicar todos los modificadores y nos ahorra el trabajo de tener que hacerlo objeto por objeto. En este caso son unos cuantos sería cuestión de unos segundos pero si tuviéramos decenas de objetos tener que ir aplicando cada uno de los modificadores dentro de ellos sería pues un poco tedioso. Bien, después de esto tenemos esta opción decimate. Esto básicamente lo que va a hacer es aplicar un decimado de la malla y lo va a hacer según el porcentaje que pongamos aquí. Es decir, vamos a elegir un porcentaje y cuando pulsemos este botón de aquí se va a aplicar a todos los modelos. No uno a uno sino que lo podemos hacer a un montón de objetos a la vez. Esto por ejemplo para ponernos en situación en el personaje de Jet que como ya os decía tiene un montón de polígonos para generar esta versión proxy lo que hice fue aplicar este decimado pero hacerlo uno a uno objeto a objeto sería ir a hacerlo, esperar a que cargue, esperar a que se haga el decimado que en objetos muy pesados puede tardar incluso varios minutos. Este de aquí sin embargo lo apliqué a todos los objetos y sí, es verdad, hay que dejarle un ratillo al ordenador para que lo calcule pero después de unos minutos llegamos y ya están todos los objetos listos. Mientras que si lo tenemos que ir haciendo objeto a objeto tenemos que esperar a que esté listo, pasar al siguiente objeto, volver a esperar y se hace súper tedioso. Dan ganas de tirar el ordenador por la ventana, ya os lo puedo decir. Entonces esto nos va a ayudar un montón. Otra cosa que me he saltado es lo de las subdivisiones. A veces cuando tenemos el modelo de alta resolución es posible que estamos utilizando subdivisiones y a lo mejor nos interesa pues cambiar el nivel de subdivisiones de todos los objetos a la vez. Bueno pues simplemente elegimos el nivel de subdivisiones y aquí le damos a esta flecha y cambiaría el nivel de subdivisiones de todos esos modificadores. Así que vamos así a elegir pues el 10%, pues vale, vamos a probar, vamos a darle aquí a este botón y veis como rápidamente se han decimado todos los objetos. Este va a ser nuestro proxy. Otras cosas que tenemos aquí, aplicar Visual Transform y Clear Parent. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo que antes con los modificadores, a veces es posible que el modelo de alta resolución tenga algún tipo de rig o tenga algún tipo de objetos emparentados unos a otros que nos pueden producir problemas cuando vamos a mover esos objetos. Para evitar esto simplemente seleccionamos todos los objetos y lo mismo que los modificadores aplicamos Visual Transform. Esto va a aplicar por ejemplo las restricciones que hayamos puesto a nuestros objetos y Clear Parent with Transform. Esto va a desemparentar todos los objetos y aplicar las transformaciones y esto nos va a garantizar que los objetos que tenemos aquí no dependen de ningún otro objeto y si los movemos separados pues no va a haber ningún problema. No van a arrastrar otros objetos ni van a hacer cosas raras. Así que muy interesante y nos va a ayudar un montón, sobre todo en casos en los que tengamos muchos objetos y efectivamente hayamos utilizado pues algún tipo de restricciones o de rigs, etc. Muy bien, pues con esto ya tenemos nuestro proxy y ahora solamente falta una cosa, un proceso por el que tenemos que pasar y es lo que os comentaba antes de que debemos limpiar nuestra escena. Entonces aquí por ejemplo vamos a echar un vistazo a dos de estas selecciones en el Outliner. Una de ellas es Blender File. Dentro de Blender File podemos venir aquí a Objects y vamos a ver que todos estos objetos los tengo nombrados, los he nombrado antes de hacer todo esto para que fuera más fácil el proceso y para que sepamos un poco cuál es cada objeto. Pero fijaos que tengo aquí un Susan. Vamos a echar un vistazo a una cosa. ¿Veis aquí este grupo? Bueno, esto es porque anteriormente, antes de guardar esto, y esto lo he dejado a propósito para poder explicaroslo, anteriormente tenía un objeto en la escena que era un Susan y haciendo pruebas le había utilizado el texture atlas en él. Esto significa que aunque yo he borrado ese objeto, como ese objeto formaba parte de un grupo que es el texture atlas, generado por el texture atlas, ahora mismo tenemos aquí dentro tanto el grupo como el objeto como la malla. Entonces por eso si nos vamos aquí a Blender File, fijaos que aunque no tengo ningún objeto que se llame Susan en la escena, ya que este sí es Susan pero se llama Head High, lo he renombrado, seguimos teniendo aquí Susan. La razón por la que existe es porque aunque no lo vemos en la escena, forma parte de un grupo que no estamos utilizando, pero que sí existe en la escena. Entonces lo que podríamos hacer sería pulsar botón derecho, Delete. Y esto borraría el objeto. Pero si solo borramos el objeto, dentro de esto seguiríamos teniendo un Mesh que sigue siendo Susan. Entonces eso, como os decía antes, tenemos que asegurarnos de que no hay ninguna malla dentro del archivo que nos pueda dar problemas, porque como se van a importar las mallas, aunque no la veamos en el archivo, luego al utilizar el addon se nos importaría también. Entonces aquí ya veis que lo podemos elegir. Si fuéramos a grupos, por ejemplo, podríamos borrar este grupo. Vale, damos aquí a borrar y esto nos quitaría pues tanto el objeto, en principio, al menos. Seguimos teniendo ese Susan y seguimos teniendo el objeto. O sea que parece que se nos ha quedado ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a limpiar? Pues nos venimos aquí y vamos a esta otra sección que está muy interesante, que son objetos que no estamos utilizando. Son bloques de datos que no tienen usuarios. ¿A qué me refiero con eso? Si nos vamos aquí, por ejemplo, a la pestaña de la malla, veréis que el objeto es un contenedor, pero el contenido es una malla. En este caso el Susan006. Y veréis que aquí, en este caso, tiene solamente un usuario, por eso no aparece ningún número. Pero si activamos el fake user, ahora mismo tiene dos usuarios. Bueno, pues los objetos que no tienen ningún usuario nos van a aparecer aquí, en Orphandata. Esto pueden ser materiales, pueden ser texturas, etcétera, etcétera. Entonces aquí fijaos que nos aparecen tanto el Susan como un cubo que existía por ahí. Entonces vamos a pulsar botón derecho y eliminar. O directamente, para ahorrarnos trabajo si son muchos objetos, podemos pulsar este botón de Purge All. Antes de eso, nos aseguramos de guardar el archivo. Esto es muy importante porque esto básicamente lo que ocurre es que normalmente esto se elimina cuando cerramos Blender y lo volvemos a abrir. Cuando cerramos el archivo y lo volvemos a abrir. En este caso, eso es lo que va a hacer rápidamente este botón. Va a guardar el archivo, lo va a cerrar, lo va a volver a abrir. O es un poco lo mismo que ocurriría si venimos a File y pulsamos en la opción Revert. Esto nos abre la última versión que hayamos guardado. Entonces hay que tener claro que si no hemos guardado el archivo y el archivo no existe, esto nos va a dar un error. Entonces tenemos que pulsamos. Vale, ahí nos avisa. No puede ser deshecho porque esto va a guardar y salir del archivo. Y ya veis que se nos ha ido. Y ahora nos aparece aquí este Susan también. Así que vamos a Purge All otra vez. Ha desaparecido y ahora nos queda ahí Susan. Vale, a veces hay que ir haciendo esto paso a paso porque la malla de Susan, por ejemplo, no es huérfana hasta que no borramos el objeto. Entonces el objeto puede ser huérfano porque no lo estamos utilizando en la escena, pero la malla no es huérfana hasta que borramos el objeto que la contiene. Sé que es un poco complicado, pero bueno, ya veis que desde estos menús podemos más o menos detectar pues cuáles son los objetos que no existen en la escena. Ya veis que ahora no hay nada raro. Tenemos cuatro objetos y cuatro mallas. Justo lo que tenemos en la escena. Perfecto. Aquí, como ya digo, nos aseguraríamos de que las cámaras, las luces, etcétera, lo borramos también. Eso nos puede dar problemas porque el add-on va a coger esta escena y va a importar las mallas, pero si hay otros objetos puede que intente importarlos y le den algún problema. Esto, ya digo, es un proceso un poquito rebuscado. Hay que tener cuidado y asegurarnos de que la escena esté limpia. Simplemente os lo cuento para que, pues bueno, lo tengáis en mente. Y sí que para versiones futuras del add-on, pues intentaremos buscar una manera de facilitar este proceso o de añadir algún botón aquí que automáticamente limpie toda la escena que no estemos, o sea, los objetos que no estemos utilizando en la escena. Intentaremos buscar una manera de facilitarlo, pero por ahora esto es lo que hay que hacer. Así que vamos a guardar este archivo de nuevo. Y ahora, por supuesto, tenemos que repetir este proceso con el high poly. Así que nos venimos aquí y seguramente ocurra algo similar. Vamos a ir por aquí a... vamos a ver... los grupos. Esto lo vamos a borrar. Vamos a venir ahora a Blender File. Veamos los objetos y vemos que tenemos 5. Aquí tenemos este Susan. Así que lo dicho, podríamos hacerlo desde aquí o podríamos irnos a OrphanData y ahora mismo no está porque existe el objeto, pero si eliminamos este objeto, delete, ya no tenemos a Susan y ahora la malla efectivamente aparece como huérfana. Entonces, en vez de darle a esta opción de Purge All, aquí fijaos que podemos activar el Fake User desde aquí directamente para que los que queramos mantener se mantengan aquí cuando pulsamos Purge All, porque Purge All solamente va a borrar aquellos que no tengan el Fake User activado. El Fake User es lo que hace que Blender sepa que queremos mantener este objeto. Entonces, vamos a pulsar esto, botón derecho, delete. Y ya tenemos nuestro archivo limpio. Perfecto. Vámonos a File, vamos a Guardar y vamos a irnos al archivo de Low Poly. Y aquí voy a hacer lo mismo simplemente para asegurarnos de que no hay aquí ningún problema. Ningún problema, ¿no? Y este es el Low Poly. Parece que no había guardado este cambio, así que eliminamos el High Poly de nuevo. Vámonos a Blender File, vamos a asegurarnos de que ese Susan efectivamente no está. Veréis que aquí hay algún otro objeto que se nos ha quedado. Perfecto. Y aquí ya veis que tenemos una serie de mallas que no están utilizándose en la escena. Aquí solamente tenemos dos objetos con dos mallas, que son el Cube001 y Susan008. O sea, esta de aquí y esta de aquí. Todo lo demás son mallas que pertenecían a los modelos de alta, pero que siguen existiendo en el archivo. Así que vámonos a OrphanData, ya veis que aparecen todos aquí. Y vamos a guardar el archivo, PerchAll, y ya está solucionado. Muy bien. Así que ya tenemos esto. El siguiente paso va a ser, nos vamos a poner aquí en esta primera capa. La capa en la que estemos posicionados es la capa en la que se van a importar los modelos. Entonces vamos a venir aquí y aquí vamos a seleccionar el modelo del proxy. Vamos a ver dónde estamos. Vale, aquí estamos. Entonces aquí tenemos el proxy. Lo cargamos. Y ahora el de alta resolución. Lo cargamos. Ya veis que simplemente hay que seleccionar lo que es el punto blend. Muy bien. Y cuando lo tenemos, le decimos a esto, Bring models to scene. Bien. Significa pues, tráeme los modelos a la escena. Y aquí lo tenemos. Veréis que este es el proxy, pero en cualquier momento podemos cambiar aquí al de Hi-Res. Y se nos activa esto por algún motivo. Vamos a ver. Es como que se carga sin modificadores. Vale. Y esto os explico ahora por qué es. Se me ha olvidado un paso. En el modelo de alta resolución, precisamente también para evitar problemas, no solamente en el proxy, sino en el de alta resolución, también vamos a aplicar todos los modificadores. El motivo de que tengamos que hacer esto es que cuando lo importamos en la escena final, se importan solamente las mallas. Esto, hay varios motivos por los que lo hemos hecho de esta manera. Uno de ellos es que es más eficiente el proceso y más rápido. Entonces, lo que necesitamos es que los modificadores existen en los objetos, no en las mallas. Las mallas son solamente el contenido de estos objetos. Entonces, si no lo aplicamos y hacemos que estos modificadores formen parte de la malla en sí, pues esto va a suponer que en el modelo de alta resolución, cuando lo veamos en la escena final, se vea sin modificadores. Entonces, tenemos que seleccionar todos los objetos. Vamos aquí a Apply Modifiers. Perfecto. Y ahora podemos guardarlo. O sea que ahora ya veis que no tenemos modificadores, sino que esos modificadores pasan a ser parte de la malla. Y nos vamos a Archivo, vamos al Low Poly de nuevo. Y ya veis que ahora sí, podemos cambiar entre el de alta resolución y el Proxy. ¿Ventaja de esto? Bueno, el de alta resolución, en este caso, no es muy pesado, pero imaginamos que esto fueran millones de polígonos. Mover este objeto, andar emparentándolo, si tuviéramos que pulsar Control-Z para deshacer, etcétera, esto supondría que cada vez que hagamos una de esas cosas, Blender le va a costar la vida cargar, va a dar saltos, vamos a tener que esperar incluso minutos a que Blender reaccione después de pulsar Control-Z. Y puede ser bastante desesperante. De esta manera, lo que vamos a hacer es que el HiRes lo podemos activar justo antes de exportar o cuando tengamos que hacer alguna operación con él, pero para todo lo demás, podemos venir y trabajar con el Proxy. Entonces el Proxy, muy fácil de mover, podemos recolocarlo, ya veis que sin ningún problema, visualizamos el HiRes luego, y se mantiene esa posición o esa rotación. Y esto, como os digo, la ventaja que tiene es que ahora podemos trabajar con el de baja resolución. Lo que se suele hacer en este punto es coger el modelo de alta resolución, en este caso el Proxy, y lo vamos a mover unas cuantas unidades. Dejadme aquí que coloque esto en modo incremento. Y así podemos mover esto en I, y lo vamos a desfasar. Vamos a ver, en I, pulsamos Control, y lo pasamos pues tres unidades. ¿Por qué? Porque ahora podemos visualizar el modelo de baja y de alta resolución a la vez, y podemos emparentar y hacer los Bake Sets. Y esa es la parte a la que vamos ahora mismo. Entonces nos vamos aquí, a Bake Sets, ¿y cómo funciona esto? Pues básicamente lo que vamos a hacer es asignar varios modelos de alta resolución con un solo modelo de baja resolución. Esto se utiliza porque muchas veces, imaginaos que tenemos un modelo de alta resolución que tiene pues tornillos y piezas por aquí, piezas por allá, cables, mientras que el modelo de baja resolución quizás es solamente un modelo único que recoge toda esa información de a lo mejor cientos de modelos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es seleccionar esto y vamos a crear aquí esta lista. Ya veis que aquí son los contenidos de baja resolución. Lo asignamos a la lista. Y esto básicamente lo que hace es crearnos una lista dentro de este objeto, que es la lista de contenidos de alta resolución. Entonces ahora mismo estamos con la cabeza. Vamos a seleccionar los objetos que corresponden a la cabeza. En este caso son dos objetos, pero podrían ser cuantos quisiéramos. Y aquí los asignamos. Y esto nos genera una lista. ¿Por qué es interesante esto? Porque ya veis que ahora, en el momento en el que seleccionamos el modelo de baja resolución, automáticamente se seleccionan los de alta resolución que le corresponden. Y esto nos permite hacer el explotado, etc. También, si seleccionamos desde aquí, desde la lista, también se seleccionan los de alta resolución. Ya lo veis. Así que con esto podemos hacer el explotado. El explotado es un proceso, que explico también en el curso, que básicamente consiste en separar trozos de nuestro objeto, nuestro personaje, nuestra arma o nuestro prop, para que a la hora de hacer los quemados de normales y de otros mapas, no se interseccionen los rayos entre unos objetos y otros, sino que haya cierta separación entre los distintos grupos de objetos. Un proceso muy común, pero que si tenemos que hacer solamente esto, mover esto hasta aquí, nos puede dar un montón de problemas si estamos trabajando con un modelo de alta resolución. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es básicamente, pues aquí, vamos a hacer el resto. Seleccionamos este modelo de aquí, generamos aquí, lo añadimos a la lista de baja resolución, y ahora seleccionamos estos de aquí, nos aseguramos de que estamos dentro del body, vamos por aquí, ya veis que aquí, esta es la lista que está activa, entonces aquí asignamos los modelos de alta resolución, y ya tenemos varios. Así que ya veis que podemos fácilmente seleccionar. Y esto está muy bien, porque ahora podemos coger y decir, seleccioname los de la cabeza, nos selecciona todos los objetos de alta resolución, y como objeto activo nos selecciona el de baja resolución, lo que significa que podemos emparentar. Pulsamos Control-P, Object, y ahora vamos aquí, Body Low, o podemos directamente seleccionar este de aquí, desde el modelo de baja resolución, y pulsamos Control-P, Object, y entonces esto ya automáticamente hace que podamos explotar nuestro modelo si quisiéramos, y tener este control. Por otro lado, el tenerlo emparentado significa que también podemos trabajar exclusivamente con el de baja resolución, y aquí, a ver, esto por algún motivo no se ha actualizado, ahí está, ahí está actualizado. Quizás como esto está vinculado desde otro archivo, quizás le cuesta un poquito en actualizarlo, pero podríamos hacer también, vamos a ver, vamos a tenerlo así, podríamos hacer que estos modelos de baja resolución, nos vamos aquí a la visualización, es importante que cuando estemos trabajando, que visualicemos los dos, si los tenemos emparentados no pasa nada, se va a actualizar cuando vamos a algo en el visor, etc., pero lo ideal normalmente es tener los dos visibles, para asegurarnos de que se actualiza el movimiento, el proceso de emparentado realmente no es del todo necesario si vamos a tener los dos objetos a la vez, porque cuando seleccionamos el de baja resolución, automáticamente se van a seleccionar los de alta también, y esto nos va a permitir que podamos hacer el movimiento sin necesidad de hacer el emparentado, pero hay que tener en cuenta que para que esto ocurra, estos modelos de alta resolución tienen que estar visibles, si no lo están, no va a funcionar, los modelos o partes de un modelo que estén ocultos no reaccionan a las herramientas que utilizamos, entonces aseguraos de que están visibles, entonces aquí vamos a coger esto, otra cosa, si hacemos clic y seleccionamos aquí, volvemos a hacer clic, se nos deseleccionan los de alta resolución, otra cosa que podemos hacer es desactivar esta opción de aquí, deseleccionar los de alta resolución automáticamente, y entonces ya podemos seleccionar independientemente sin que se nos seleccionen los de alta resolución, entonces podemos seleccionar estos dos objetos de aquí, venirnos a la visualización, y aquí por ejemplo, al seleccionar esta opción de Bounce, pulsar Alt-Click, y esto se aplica a todos los objetos, no solamente al activo, si pulsamos Alt mientras seleccionamos la opción, y ahora podemos seleccionar todos los de alta resolución, nos vamos aquí a esta capa, y vamos a pulsar GI para movernos y colocar aquí el de alta resolución en su posición original, la razón de moverlo a un lado es simplemente para poder ver y trabajar con los dos modelos a la vez, pero una vez lo tenemos, pues podemos hacerlo así, y ya veis que ahora mismo, activamos esta opción, ya veis que automáticamente se seleccionan, y ya podríamos hacer nuestro explotado, sin ningún problema, y cuando estamos listos para exportar, nos venimos aquí, al paso 5 de lado, pulsamos esta opción, y los proxys se nos sustituyen por los modelos de alta resolución, entonces pues bueno, este es más o menos el proceso, hay más cosas en las que podríamos entrar, como por ejemplo, este proceso del explotado se suele hacer con una animación, para que en el fotograma 0, estemos en la posición original de los objetos, y cuando vayamos al fotograma 50, por ejemplo, pues tenemos una animación, unos fotogramas clave, en los que estos objetos se mueven, de esa manera, siempre podemos tener las dos posiciones, explotado y no explotado, pero bueno, eso ya son otras cosas, así que ya veis, estas dos últimas secciones del add-on, básicamente son para ayudarnos a construir este proxy, automatizar ciertas tareas, como por ejemplo, la aplicación en masa de modificadores, o aplicación de restricciones, o de parentescos, y luego también tenemos el bake sets creation, y esto nos permite crear sets de bake, o grupos de bake, que como ya veis, básicamente nos permite asignar una serie de objetos de alta resolución, a un objeto de baja resolución, y automatizar las selecciones, en este caso, se trata de dos objetos, no nos íbamos a morir, pero imaginaos que, este objeto de baja resolución, corresponde a 25 objetos de alta resolución, algunos de los cuales son pequeñísimos, como tornillos, o que están dentro de recovecos difíciles de acceder, esto pues haría que el proceso de selección, sea muy costoso, y cada vez que queramos tocar el objeto, moverlo, o hacer algún ajuste, tendríamos que volver a hacer toda esa selección, entonces, el que tengamos, de alguna manera, estas selecciones guardadas, y asignadas al modelo de baja resolución, y además, que se seleccionen automáticamente, cuando seleccionamos el objeto, de baja resolución, pues la verdad, es que nos ahorra un montón de tiempo, bueno, pues espero que os haya gustado, espero que os resulte útil, y recordad, que si tenéis alguna sugerencia, o si encontráis algún problema, podéis escribirnos, mediante el formulario, que os dejaré enlazado, en la descripción, de este vídeo, así que, sin más, nos vemos a la próxima, hasta luego.